¿Le damos que la coma? Quítelo por abajo, no le mire la cabeza No, aquí está grabando Pobre, pobre ranita ¿La rana? No No, ya la ha mordido ¿La rana la rana está? Si Mira, le aprecio la rana ¿La rana está? ¿La rana está? ¿La rana está? Ya. ¿La rana está bien? ¿La rana está bien? No, ya lo murió 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 No, ya lo murió